Los robots, todo lo que es la parte robótica, los RPAs, los drones, los micro drones, que puedan tener funciones terapéuticas, que puedan realizar tareas asistenciales. Estoy convencido de que algunos de nuestros sucesores no tendrán que llevar ningún aparato, sino que ellos podrán con su mente hablar con otro que tenga también la mente adecuada para eso. Puede ser un cuento de ciencia ficción con extraterrestres. Probablemente en el mundo de la medicina vamos a ver cosas que van a ser increíblemente útiles, increíblemente valiosas para la gente, y también en el campo del entretenimiento. Probablemente los nuevos desarrollos de realidad virtual y de tres dimensiones van a traer cosas apasionantes. Bueno, creo que ni siquiera podemos imaginarnos lo que todavía está por llegar, pero bueno, creo que la diferencia entre el mundo real y el mundo virtual va a ser un reto que tendremos que afrontar en el futuro. ¡Gracias!